Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos A otro video más acá en nuestro canal Miren quiero contarles que este día Nos hemos venido para una de las universidades Que tiene acá el departamento de Chalatenango Y estamos en la universidad Monseñor Oscar Anulfo Romero Acá en Cantón Aldeita Del municipio de Tejutla Sobre la carretera que va para el centro de Chalate Pues quiero compartirles Un recorrido por la universidad Quiero contarles un poquito De lo que la universidad está ofreciendo Para todos aquellos que quieran Obtener su título académico Ser un profesional Para que no hagan excusas para no estudiar Así que si quieres saber un poco de información Quédense hasta el final de este video Música 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 Y pues estas son las instalaciones De esta bonita universidad Música 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 le ofrece a la población de Chalatenango y pues esta es la zona de estacionamiento de la universidad también hay una zona grande en aquella parte de allá donde está una cancha de fútbol que pues es parte también de esta bonita universidad para que tengan una mejor idea por donde está ubicada esta universidad miren aquí estamos a unos 3 minutos del desvío de Amayo y aquí está miren universidad Monseñor Oscar Anuncio Romero también ahí están los números de contacto miren ahí están donde ustedes pueden hacer sus consultas pueden hacer cualquier pregunta también ahí tienen su sitio web y también su página de Facebook y pues esta es la calle que va para Chalatenango en esta zona pasa la ruta 125 que hace su recorrido desde San Salvador hasta el centro de Chalaten y aquí nos encontramos con el licenciado Carlos Vázquez él nos va a apoyar acá y nos va a mostrar un poquito de las instalaciones de la universidad también nos va a brindar un poco de información estamos un poquito interesados en saber más o menos cuántos años tiene esta universidad que va a estar funcionando aquí en Chalaten como no con mucho gusto antes que todo un saludo muy cordial de bienvenida a todo aquel estudiante que ya decidió o está por decidirse de venir a inscribirse en nuestra universidad que dicho sea de paso es la institución de educación superior con aranceles más bajos en todo el país naturalmente tomando en cuenta acá la región de Chalatenango y su periferia bueno la universidad es un legado de los acuerdos de paz que se firmaron allá por 1992 en enero del 16 de enero del 92 se originó en base a la idea de varios educadores que se reunieron y dijeron vamos a formar un polo de desarrollo educativo acá en Chalatenango esto era verdaderamente pues unos potreros una región así bastante silvestre y ya ven ustedes se convirtió en una de las universidades de mayor competitividad acá en el área de Chalatenango y por qué no decirlo en todo nuestro país la universidad tuvo sus primeros indicios allá por 1996 siguiendo el legado de los acuerdos de paz que en ese momento pusieron a callar a los fusiles, a las metralletas y a toda esa actividad bélica que convulsionó enormemente a nuestro país nada mejor pues que traer una institución que iba a desarrollar la educación para forjar profesionales también con una enorme capacidad tecnológica y también con un gran sentido, un nivel muy alto de lo que es el humanismo es así como la universidad tiene sus objetivos de formar a profesionales altamente competitivos en el área tecnológica y con un nivel humanístico para que podamos comprender la problemática social y económica de esta región y poderle encauzar hacia las formas como podemos superarlas excelente y pues contarles que esta fue una de las primeras universidades acá en Chalaten antes pues yo me acuerdo que a los estudiantes les tocaba nomás salir de bachillerato irse hasta la capital a estudiar y pues esto fue de gran bendición para el departamento contar con una universidad acá y específicamente en el municipio de Tejutla así que pues ya cerca de más de 25 años de estar sacando diferentes promociones de profesionales así que saludos a todos los que han salido de esta universidad que ahora son maestros, que ahora son ingenieros agrónomos y pues toda la variedad de carreras que aquí imparten que ya les vamos a contar cuáles son las que están actualmente porque para que alguno que quiera venir a estudiar más o menos tenga la idea qué es lo que puede venir a estudiar acá en esta universidad ya vieron qué bonitas las instalaciones también tiene sus áreas verdes con muchos árboles miren qué bonito y pues las instalaciones están bonitas para que ustedes pues los estudiantes, los jóvenes puedan venir a recibir sus estudios y así ser profesionales en la vida vamos a seguir recorriendo más zonas de la universidad y ya en unos momentos les vamos a brindar la información de las diferentes carreras que la universidad ofrece en este lugar y aquí nos encontramos con uno de los decanos de la universidad él nos va a brindar un poquito de la información de las carreras y ahorita pues se va a presentar Sí, mi nombre es José Augusto Hernández González soy el decano de la Facultad de Humanidades es un gusto para mí informar en nombre de las autoridades de la Universidad Monseñor Óscar Andulfo Romero en este caso nuestra oferta educativa bien, a partir nosotros de este año 2024 hemos trabajado en la mejora constante de las carreras para ofrecer una mejor formación científica, pedagógica y humanista a nuestra población estudiantil bueno, primero estamos ofreciendo la carrera de Ingeniería Agronómica la cual cuenta con un staff de docentes muy calificados además disponemos de un campo experimental amplio, variado donde los estudiantes pueden hacer todas sus prácticas en el área pues de que se van a especializar y pues ellos pueden básicamente terminar la formación teórica e ir a realizar la formación práctica también tenemos la oferta educativa en el área de jurisprudencia es decir, licenciatura en ciencias jurídicas donde además, aparte de la formación académica que es también dada por un grupo muy selecto de docentes tenemos un campo de práctica amplio es decir, contamos nosotros con personal que nos apoya en el tema de las prácticas de los estudiantes que van a ponerse en contacto con la realidad en los distintos juzgados del departamento y en municipios vecinos donde precisamente ellos pueden hacer esa conjunción de la parte teórica y luego con el ejercicio práctico de lo que es la litigación también tenemos una oferta educativa en el área de ciencias económicas y empresariales ahí estamos ofertando licenciatura en computación licenciatura en administración de empresas también licenciatura en mercadotecnia y licenciatura en contaduría pública en todas esas carreras pues se ofrece también el staff de docentes muy calificados tenemos un centro informático también actualizado una biblioteca también que responde a las necesidades de los estudiantes así mismo tenemos las relaciones con instancias que están fuera de la institución que nos permiten también realizar algún tipo de práctica o interrelación propia de la especialidad además también en el área de educación tenemos el profesorado y licenciatura en educación inicial y parvularia una especialidad de que demanda de mucha responsabilidad nosotros desde luego ofrecemos esa carrera con toda la responsabilidad y con el equipo técnico académico pedagógico que también demanda esa esa especialidad estamos nosotros ofreciendo cada una de esas carreras a las personas en nuevo ingreso antiguo ingreso o reingreso por equivalencia decimos también nosotros pues de que en este año queremos hacer la invitación a toda aquella población estudiantil del departamento de Chalatenango así como de los municipios vecinos de San Salvador, de Cuscatlán, de Santa Ana incluso de La Libertad que tenemos la posibilidad de ofrecerles servicio educativo que aquí están las puertas abiertas para que se puedan venir esta universidad se caracteriza fundamentalmente por formar profesionales con un alto grado de capacidad y conocimiento científico pero también con un componente altamente humanista con base al pensamiento de Monseñor Romero es decir que formamos profesionales altamente calificados pero también seres humanos honestos comprometidos con su comunidad con su sociedad ese es el servicio que les estamos ofreciendo entonces a la población para que nos visite y se dé cuenta de que en este campo universitario formamos a los hombres del mañana los horarios que también ofrecemos son flexibles pues estamos de 8 a 4 de la tarde las clases las ofrecemos básicamente toda la semana de lunes a domingo este nuevo año 2024 vamos a iniciar las clases el día 12 de febrero estaríamos entonces desarrollando un curso pre-universitario del 29 de enero al 10 de febrero entonces hacemos nuevamente la atenta invitación para que nos visiten y podamos tener esa experiencia y esa interacción pues de ofrecerles a ustedes población estudiantil verdad nuestros mejores deseos de colaborar conformar a esos hombres y a esas mujeres que van a construir un mejor país al cual todos aspiramos bueno ya les compartimos ahí un poquito de la información bien interesante todas las carreras que aquí ofrecen así que no hay excusa para que ustedes pues no estudien los jóvenes aprovechen el tiempo aprovechen que sus padres pues les quieren dar estudio los precios acá son bastante cómodos es una de las universidades más baratas de la zona norte y también dicen que de todo el salvador así que pues no hay excusa si ustedes quieren información les vamos a dejar ahí los números de contacto de la universidad ustedes pueden llamar y preguntar por las diferentes carreras y también ahí los precios y así pues vengan a estudiar acá a la universidad Monseñor Arnulfo Romero acá en Tejutla Charatenango y en estos momentos les quiero mostrar una de las aulas de la universidad claro pues tiene muchas aulas para las diferentes carreras más o menos son así miren estas son las aulas de la universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero recuérdese que lo más importante pues no es la comodidad donde usted está sino lo que va a aprender el aprendizaje es lo más importante usted puede estar en un buen sofá pero si no pone atención no va a aprender así que acá pues la prioridad es formar gente que que sí aprenda bien la carrera que viene a estudiar en este lugar así que les queríamos mostrar un poquito de cómo son pues las instalaciones y las diferentes aulas que tiene esta universidad ya casi por ir finalizando les quiero mostrar también que la universidad cuenta con su propio auditorio salón de usos múltiples miren qué bonito y pues acá es donde hacen las actividades y donde también en una ocasión venimos a un evento de graduación así que esta es parte de las bonitas instalaciones que tiene esta universidad la verdad que está bonito tiene hermosa vegetación las aulas están bien bonitas y pues los precios accesibles así que les hacemos la invitación a que se animen a estudiar sacar su diploma no hay nada más bonito que tener su diploma de una universidad y pues acá cerquita en Chalate pueden darse esa oportunidad de estudiar en la universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero en Chalatenango aquí les vamos a mostrar otra de las aulas miren que tiene la universidad para que más o menos tengan una idea cómo son las aulas donde bueno sus hijos si son ustedes los padres que están viendo el video donde sus hijos van a estudiar y pues ustedes si son los que quieren estudiar pues para que vean más o menos cómo van a ser las instalaciones y el ambiente en el cual van a recibir sus clases quiero contarles algo bien importante la universidad también cuenta con su unidad psicopedagógica esta pues es una unidad de atención integral psicopedagógica para los estudiantes que vienen a esta universidad aquí pues la licenciada Vilma Palma ella es la encargada de atender a los alumnos y brindarles la atención psicológica parte de los servicios que ofrece la universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero les quiero mostrar una bonita área de acá de la universidad y es la zona de la biblioteca así que ahorita mire vamos a entrar esta es la zona de la biblioteca de la universidad Monseñor Arnulfo Romero acá en Tejutla Charatenango allá se encuentra toda la gran cantidad de libros ya les voy a mostrar los libros antes de eso quiero ir acá mire porque acá se encuentra una galería fotográfica de las diferentes promociones de igual manera mire un recuerdo del licenciado Alfredo Lobo que también fue mi director donde yo estudié en el centro escolar Cantón Las Cañas así que tenemos bonitos recuerdos del profe Lobo y pues aquí hay un poquito de historia una de las primeras promociones mire desde el 2005 y pues parte de la historia de la universidad así que saludos a todos aquellos que estudiaron en la UMOR y pues ahora son profesionales y que su imagen está acá colgada en estas fotografías de igual manera las futuras generaciones que van a venir a estudiar acá ahí estará su fotografía vamos a pasar por acá a la zona de la biblioteca para que vean la gran cantidad de libros que aquí pues están disponibles para poder leer mire y poder llenar la mente de sabiduría mire esta es la biblioteca buenos días jóvenes buenos días aquí pues se encuentran ya haciendo las tareas mire bien bonito como tienen todos los libros mire una gran cantidad aquí el que no aprende pues es porque no quiere pero aquí libros hay una gran cantidad así que bueno parte importante de la universidad de acá de Tejutla en Chalatenangui pues aquí los jóvenes están haciendo ordenando los libros porque mire son una gran cantidad de libros los que hay acá y pues ahorita vamos a ver si sacamos unas palabras a uno de estos jóvenes y aquí nos encontramos con un joven ¿cómo es su nombre? René Francisco Sánchez cuéntanos ¿qué estudia usted en la universidad aquí en Monseñor Romero? sí estamos estudiando o bueno ya prácticamente ya somos empezados de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas y cuéntanos ¿cómo ha sido su experiencia estudiando aquí en la universidad? ¿siente que ha sido buena? ¿ha aprendido bastante? ¿le han dado buenas clases? pues ha sido la verdad muy grata muy grata la experiencia ya hemos aprendido muchísimo hemos aprendido muchísimo con respecto a la realidad nacional a todas las cuestiones de jurisprudencia la verdad que bastante bastante bueno el conocimiento que hemos aprendido excelente bueno así que pues que bueno escuchar lo de los estudiantes las buenas referencias porque ellos que lo viven día a día pues ellos pueden dar mejor referencia de lo que viven y lo que aprenden aquí en la universidad y pues felicidades porque pues ya pronto se va a estar usted graduando ¿o ya se graduó ya? este año no graduó este año se graduó así que felicidades y pues a seguirle echando ganas al estudio creo que sí bueno bueno y por acá tenemos también otro joven estudiante cuéntenos ¿cómo es su nombre? ¿qué es lo que estudia aquí en la UMOAL? muy buenos días mi nombre es Oscar Ramos también estudiamos ciencia jurídica ya egresado de la universidad este año pues primeramente Dios somos ya abogados de la república de El Salvador y pues aquí nos encontramos ahorita actualizando lo que es la biblioteca de la universidad ¿verdad? para que el año que viene pues los nuevos alumnos que tendrá esta universidad pues tengan la disponibilidad para poder venir y encontrar este toda esta gran cantidad de libros que se encuentran acá ¿verdad? de las diferentes facultades que la universidad tiene así que los invitamos a que se matriculen este año que viene porque como ya dijo el compañero ¿verdad? es una de las mejores universidades de la zona norte que tiene y pues aquí estamos excelente bueno felicidades así que estos son los futuros abogados que va a tener acá Charatenango así que felicidades la verdad mis amigos que ha estado bien interesante este tour por la universidad así que jóvenes pues los incentivamos a que estudien a que vengan a esta universidad los precios fíjense que son bastante económicos no estoy actualizado a darlos pero si ustedes quieren información ahí les vamos a dar el número de teléfono pueden escribir también a la página de Facebook de la universidad y ahí les pueden brindar toda la información que ustedes quieran las clases comienzan ya en febrero como lo dijo el decano así que pues a ponerse las pilas no hay nada más bonito en la vida pues que tener su diploma y que digan el licenciado el ingeniero y pues ese es un gran orgullo para toda persona así que les motivamos a que vengan a estudiar en esta universidad aquí en Charatenango y pues aquí finalizamos con el videito espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo saluditos y bendiciones para todos chau chau Gracias por ver el video.